tenemos una rodita, estamos aquí, estamos aquí, una rodita, una rodita, una rodita salen con una caca, salen con el feed, nos abrimos a roditos, abrimos a roditos e��этile, salen con el feed, nos simbamos, aquí esta dos veces salen ¡Para! 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 ¡Sol! ¡Sacame vuelta! ¡Sacame vuelta! ¡Puede así, mejor! ¡Pasemos la rueda de la rueda! ¡Sol! ¡Eso se ve la brindando y se va viendo! ¡Ya han visto cómo se va a hacer esa rueda! ¡Se ve la rueda de la rueda, le vamos vuelta a la rueda! ¡Son de ustedes! ¡Esos que sean los bailes! ¡Qué Christine! ¡Espera Chintona! Y así se ve con los pelones de acá, el chaleco a la vez. Y así se ve con los pelones de acá, el chico a la vez. Y así se ve con los pelones de acá, el chico a la vez. Y así se ve con los pelones de acá, el chico a la vez. Y así se ve con los pelones de acá, el chico a la vez. Y así se ve con los pelones de acá, el chico a la vez. Y así se ve con los pelones de acá, el chico a la vez. Y así se ve con los pelones de acá, el chico a la vez. Y así se ve con los pelones de acá, el chico a la vez. Y así se ve con los pelones de acá. Y así se ve con los pelones de acá, el chico a la vez. Y así se ve con los pelones de acá. Y así se ve con los pelones de acá. si quieres que no echar las calazas con nosotros a huevo, vamonos la musica como la ven sueltemela como dicen no te vamos, cantate que salgarte que nos va a pasar del chingo, espérate eso